Hace poco más de dos años, Miquel Diestro, un vizcaíno de tan solo 30 años, era segundo entrenador del Xota, el rival del Deporzil Guardo Fútbol Sala de hoy en los octavos de final de la Copa del Rey. De Imano Larregui, el técnico Navarro aprendió muchos conceptos que ha puesto en marcha tanto en el Lauburu de segunda B, al que entrenó las dos temporadas anteriores, como ahora en el cuadro guardense. El alumno aventajado se mide a su maestro en un partido que ha levantado enorme expectación en Guardo, la comarca y en toda la provincia. El Osasuna Magna, pese a su condición de co-líder de la mejor liga del mundo e imbatido en esta temporada, no las tiene todas consigo. Está avisado y la señal no le llega de muy lejos, dado que el otro equipo navarro de la primera división, el Rivera de Tudela, caía eliminado hace dos semanas en la Bombonevera, donde hoy se prepara un ambiente espectacular, incluso mayor al que parecía insuperable en el anterior choque copero. El aforo de la Bombonevera sobrepasará los 700 espectadores y desde hace días ya no hay localidades. El Deporzil Guardo Fútbol Sala sale sin complejos y sin presión. La Copa se ha tomado como un premio, pero no da ningún partido por entregado, aunque la liga sea su objetivo. Este Deporzil Guardo Fútbol Sala Osasuna Magna recuerda, salvando las lógicas diferencias de dos deportes diferentes, a aquel famoso partido copero entre el Palencia Club de Fútbol y el Athletic de Bilbao.